Hola amigos, yo soy el Dr. Daniel Vázquez. Les extiendo una cordial invitación para que me acompañen este próximo 15 y 16 de enero de 2016 en la bella ciudad de Madrid, España. Junto con Dental Academia Digital y su servidor, vamos a presentarles Cerec Fusion. Dos días llenos de información en donde vamos a cumplir lo más innovador y aplicaciones de nuevos software Cerec 4.4. No te lo puedes perder, ahí te espero. Nos vemos el próximo mes.